Sí, de hace unos días que han ocurrido unos hechos que obviamente ponen en alerta a todos los trabajadores de la línea de transporte. En este caso se los he escuchado a todos ellos para modificar algunas cuestiones operativas en cuanto a la medida de seguridad y entre eso se acordó algunos lugares específicos que ellos mismos lo han planteado y una actitud policial un poquito más, si se viene el término, agresiva en cuanto a los controles y en los lugares y el horario. ¿En esta oportunidad el compromiso es que sean controles permanentes? No hay ningún control permanente, ¿no? Hay lugares específicos donde el empleado policial sube la primera unidad, el colectivo vuelve por lo mismo recorrido, baja y espera la otra unidad. Ese servicio aún se está prestando, ¿no? ¿Eso me refiero? ¿Eso han dado resultados? Son barrios muy específicos a donde se está trabajando de esa forma y obviamente es reconocido por los choferes que a diario están trabajando en ese horario ya sea de la madrugada o a la última hora. El secretario Duta decía que hay horarios para que la policía suba. Esa modalidad del servicio no va a depender del horario, va a ser en cualquier horario y en cualquier lugar, ya sea en lugar céntrico o en los barrios que a veces están un poquito más complicados. Ese es un compromiso que hemos asumido ante los delegados, que el control sorpresivo va a ser en distintos lugares y en distinto horario. ¡Gracias!